Amigos, bienvenidos al día más importante en la ciudad de Cali, al menos en nuestra estancia. El día de hoy vamos a comprobar la pasión del fútbol. Señoras y señores, ya se escribe la historia, entonces juegan el Super Deport. Se ve impactante. La fusión se mete. Y así es como la gente festeja la partida. Amigos, buenos días. Despertamos con una muy mala noticia. Les cuento, yo ya tenía un itinerario. Ya tenía, bueno, más bien tengo vuelos y tengo programados un par de partidos más. Y acabo de despertar con la noticia de que uno de los partidos a los que pienso ir se movió de fecha. Esto me complica todo. Y no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar. Día 3 y ya empiezo a tener problemas. Pero bueno, todo se va a solucionar. Estoy seguro que vamos a buscar solución y bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero bueno amigos, entre otras noticias más alegres, quiero volar mi dron desde aquí. A ver qué tal. Ok, estos son los daños. Valió amigos, se cayó una patita. Pero bueno, lo bueno es que esto tiene solución. Solo se le cambian unas hélices y listo. Amigos, todo va mejorando. En este día ya me marcó mi repre. Que ya tengo mi vuelo. Ya todo bien con el vuelo. Ya solamente tengo que cambiar mi hospedaje. El dron ya está listo por acá. Ahorita a ver si lo pruebo. Y bueno, vamos a comer porque me estoy muriendo de hambre. ¿Qué vamos a comer, Diana? No sé, vamos a buscar algo rico. Pues mira, lo que sea. Pero algo bueno porque me estoy desvielando. Ayer solamente comí una vez al día. Maya, le decimos adiós a la comida típica. Porque tu mamá no trajo su carnet de vacunación. Perdón. Y todo mundo te lo pide acá. Y ahora no podremos entrar a ningún lado. Y la chica dijo como que no. Si viene como que seguridad. Así como que gente de la administración de acá. Y les pide el comprobante a la gente. Y no lo traen. Pues obviamente pueden clausurar los lugares y así. Entonces nos dijeron, lo siento, no los podemos vender. Largo de aquí y vayan a otro lado. ¿Cómo? Intentemos de ver. Pues sí, a ver qué nos dicen. Ok, vamos a probar esto que es, ¿cómo se llama? Jugo de Lulo. Jugo de Lulo. Y está muy refrescante, ¿eh? Bueno. Para llegar acá, caminamos bastante, ¿eh? Les digo, es una placita que, wow, hay muchísima gente, muchas motos. Ahora sí, llegamos al punto más alto de San Antonio y, wow, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué es domingo? Porque es domingo siempre. Ok, está, pero lleno de gente, de verdad. Creo que es el plan como perfecto de acá. Y vean nada más la vista que tenemos de todo Cali. Todo el Valle de Cali. Vean nada más qué bonito se ve. Está bien, bien padre. Amigos, buenos días. Son las seis y media de la mañana. Y en este momento hay que agarrar nuestras cosas para irnos al aeropuerto de Cali. A continuar esta ruta por Colombia con la misión de conocer la pasión. Y sobre todo, desmentir o confirmar los mitos que rodean el fútbol colombiano. Cali, gracias por todo. Es momento de nuestro siguiente destino. Oficialmente, amigos, bienvenidos a Bogotá. Y les quiero presentar nada más y nada menos al querido Dani. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo acá, hermano? Ya alrededor de casi tres años. Ya tienes acento colombiano, pero eres mexta. Estamos aquí nosotros en Bogotá para descubrir esto, para continuar esta ruta. En búsqueda de la mejor afición y de responder los mitos que rodean el fútbol colombiano. Oigan, estamos llegando al estadio El Campín. Es un estadio en el cual no solamente juega Millonarios, sino también juega Santa Fe. Compartido. Recuerden ese pequeño dato de allá de Cali. El Deportivo Cali es el único equipo en Colombia que tiene estadio propio desde hace más de 10 años. En este momento, literal, apenas llegué al Airbnb y venimos al estadio a tratar de conseguir las boletas, los tickets, los accesos. Porque me comenta Dani que el día de ayer jugaron y bueno, hubo disturbios. Ahí las barras ocasionaron algo de problema y probablemente se juegue a puerta cerrada o pues con un acceso más restringido. Entonces ahorita venimos a ver si por acá encontramos la taquilla y pues podemos comprar los boletos, ¿no? A ver si nos dan chance. Gracias. Ahorita cambié la cámara por la de mi celular. Pues para no llamar tanto la atención. Oigan y estamos entrando al estadio. Pero wow, está bien, bien padre el estadio, de verdad. Se ve muy, muy bonito. Y se ve que están haciendo los preparativos para el partido que será en unos días. Si es que no se cancela, ¿verdad? Muy, muy bonito el estadio, ¿eh? Bueno, la verdad, ojalá, ojalá que sí podamos estar acá con gente. Ya compramos nuestros tickets. Esperemos que no se cancele. Esperemos que no pase nada. Es una buena zona, es una buena zona. Digo, ya lo vamos a ver el día del partido. Estamos muy cerca de la barra, de las barras bravas. Que bueno, tienen esa fama de agresivos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a comprobarlo. Pero bueno, la misión del día. Ya tenemos nuestros boletos. Nos vamos a conocer el centro de Bogotá. A ver qué tal. Amigos, estamos llegando a la plaza de Bolívar. Y nos acabamos de meter el susto del viaje. Casi me detienen, literal. Llegué, comencé a volar mi dron para sacar tomas de la catedral. De toda la parte de aquí, de este centro. Y de repente, llegaron los policías. Y me dijeron, baja el dron, baja el dron. Entonces, en cuanto lo aterricé. Llegaron policías y me dijeron, no, no puedes entrar aquí. Vamos a retener tu dron. A Dani, a su esposa, le dijeron, a ver sus cédulas. Le pidieron mi pasaporte. No traigo mi pasaporte, solamente lo traigo digital. Le dijeron, no, necesitamos pasaporte físico. Te vamos a retener. Y yo así, no, 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 esperen, esperen. Entonces, le dije, mira, a ver, una disculpa. No, no soy de aquí. Me dijeron, no, es que ahorita hay un tema muy fuerte con la guerrilla. Inclusive, se puede observar que hace poco hubo, pues, protestas. Están las calles pintadas. Colombia sufrió cosas no tan agradables en su ciudad. Y obviamente, pues, seguramente la seguridad está algo ciscada, ¿no? O sea, están al pendiente de eso. Y me dijeron, es que puede ser un dron de la guerrilla. Le dije, no, no, no. Pero le comprobé, le dije, mira, yo vengo de turista, soy mexicano. Pues, tengo un canal donde me dedico a dar a conocer los países, etc. Ya le platiqué más o menos. Y ya como que con eso, todo se suavizó un poquito. Pero, ¿qué tal, Dani? Sentimos que nos llevaban presos. Sí, estábamos ahí con los nervios de punta. No, no, no. Yo ya me veía deportado, sin pasaporte. Pero bueno, afortunadamente, todo, todo funcionó bien. Nos colaboraron, como se dice acá. O sea, nos dieron chance. Pero nos dijeron, ya no huelen su dron más por acá. Y bueno, ya con lo que tenemos, más que suficiente. Ahí está la bandera mexicana, ¿eh? Claro que sí. Acá hay una calle aquí en el centro. Que se me figura mucho como a Coyoacán. En la cual, pues, muchos artesanos vienen a vender sus trabajos, sobras de arte. También por acá hay mucho restaurante. Pues, lugares para comer, para tomar algo. Y vaya, que yo necesito algo porque el susto... Ya me veía en la cárcel, ¿eh? Ya me veía en la cárcel de Colombia. Oigan, vamos a probar la chicha. Oigan, ¿la chicha es un licor? Es una bebida fermentada. Ok. O sea, que sería una mezcla como entre tepache y pulque. Y pulque. Ok. A base de maíz, pero pues sí está fermentado y el olorcito sí... Está fuerte. Digamos que es como el cosaco colombiano, ¿no? Así el... La bebida de universitario, o sea, banquetera. Huele... Brava. Ay, güey. No me encantó, pero no me... Pero tiene su sabor peculiar, ¿no? Como a masa, como con limoncito. Uf, no me imagino la cruda que te va a dar esto. Oigan, estamos llegando al callejón del embudo. Y vean, se ve muy curioso. O sea, literal, cada vez se va haciendo más angostita la calle. Y hemos llegado a nuestro Airbnb, a nuestra habitación, donde pasaremos estos días acá en Bogotá. Ahí está su servidor y amigo, su parcero. Bien, o sea, bonito, un buen trono. Su regadera está chévere. Y tenemos una pequeña cocina con su horno en microondas. Esto es bien importante. Miren, hasta cafetera tenemos. Acá hay un refrigerador. Miren, para lavar la ropa. La verdad está súper, súper bien decorado. O sea, me gusta el tema de las repisas por acá. Y, pues bueno, está todo conectado. La cama, que está a gusto. Y la vista es muy bonita. Vean ese cerro. Bueno, esta es la vista desde acá. Todo bastante bien distribuido. Tenemos una tele. La televisora local de acá es muy similar a la televisión de México, de verdad. Pasan la rosa de Guadalupe. Pasan programas mexicanos. Inclusive muchos de los comerciales que he visto por acá son los mismos de México. Lo poco que he visto acá de Bogotá, gente apasionada. Dani me comenta que acá no puedes traer el jersey de tu equipo. Porque dicen que si tú te metes a un barrio con la playera de Santa Fe, a un barrio que es de la hinchada de millonarios, te lo pueden literal quitar a golpes. que no es lo más recomendable. Hay que ver, hay que ver si esto, si esto es así. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Ya te extraño. Ahí. Yo también. Miren, ¿no? Vamos a ver qué tal. A sacar literal de mitad. ¡Guau! ¡Vean eso! ¡Tocai el primero! ¡Tocai el primero! ¡Tocai el primero! ¡Tocai el segundo!